No sé perfectamente cómo hay que hablarle a la niñita de Juancho pa' que no se dedique. Hay una química entre las otras. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál química? No me acuerdo de vos, no sé ni quién sos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No, pues, ¿qué haremos? Doña Ligia y sus relaciones perfectas, pues. ¿Qué haces? ¿Cómo la cogí? Como tapete en polvo, amigo. Emilio, es hijo de Juancho y de Cata. ¿Vos qué pito tocas ahí? ¿Qué pito? Si yo lo que es, lo tengo desde que soy un bebé. Y te ganaste el cielo por eso. Pero el único hijo que vos tenés es conmigo. Y se llama él, ubicate. Emilio, hijo tuyo, ridícula. Si es bonito el papá, insoportable. ¡Mirame, mirame, mirame! Hay que esperar que se le pase la rabia. La consiento un ratico. Le prometo el cielo, las estrellas. ¡Caño! Yo no necesito que me estén escribiendo las canciones. Cuando empezaste la carrera, no era así. Ya te lajetas a punto. ¿Quién le puede ayudar? ¿Vos crees que Madre? Todo lo que tiene que hacer. Va a estar pensando en el huevonzazo de Juancho. Gemas seguramente está encamao. ¿Quién te mandó esto? No sé y no me importa. Esto es un montaje.